La sobre la arrancamos, terminamos las primeras dos cuadras de cordón puneta del plan de incluir que nos salió en esta semana y media, hicimos las dos cuadras, un trabajo muy lindo hemos agregado y hemos adquirido más cordoneros que cuando nosotros entramos en la gestión nos faltaban 10-12 cordoneros que fueron dados o prestados a otro lugar y no supimos nunca donde estuvieron y ni siquiera se devolvieron o sea, hubo una pérdida muy grande de lo que son elementos propios para trabajar rápidamente así que con una inversión de 350.000 pesos compramos un tramo de 30 y pico metros más como para terminar la cuadra completa, ahora sí tenemos cuadra completa y estamos ganando 3 días a hacer la obra así que la idea es, bueno, ahora ha llovido pero terminamos los primeros dos tramos y la idea es que semana y media te ir terminando las famosas 12 cuadras del plan de incluir que son esos 5 millones de pesos que hemos recibido y después estamos ya, presentamos la licitación, el Promudi que ya fuimos aceptados perdón, con relación a ese tema, así nos lo dejo, lo cerramos con esto totalizarían 12 cuadras de cordón puneta 12 cuadras, acordate ¿Ellos hizo con contribución de mejora? ¿le cobran al frentista? no, 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 porque es el plan incluir de la provincia donde es certificación de obra y no hay devolución bien eso es importante distinto al Promudi, que es un crédito que decidimos tomarlo porque es un crédito blando al 20% anual creo que no es malo tomar un crédito a 36 meses al 20 anual para hacer 3 cuadras de pavimento ahí ya hablaremos con los frentistas, ya hablaremos la forma eso tiene una devolución, veremos cuánto es la cuota mensual ya se presentó la licitación para la compra del concreto porque eso lo maneja ya provincia, las certificaciones y demás y nosotros después a partir, ya tenemos todo ok la parte administrativa, todo de 10 más hemos recibido una llamada felicitando el trabajo que se está haciendo dentro de la administración de la prolijidad que tiene la comuna del norte para presentar todos los papeles así que estamos a la espera de eso, de poder llegar a recibir esos casi también 5 millones de pesos ¿eso es lo que cuesta hacer 3 cuadras de pavimento? 5 millones de pesos? ¿se la tienen identificadas cuáles serían los lugares? sí, estamos cerrando cuadrículas vamos a ir por 3 cuadras que están en paralelo que son cuadras que corren entre la escuela y la parte del centro Saboyán y demás y la última cuadra como para ir cerrando las cuadrículas de a poquito ir pensionando y lo que tiene de bueno el cordón cuenta que siempre digo yo que seguimos mostrando un pueblo la fisonomía de un pueblo y los escurrimientos del agua de otra forma y teniendo consolidado más allá y no se pierde Ripley no se pierde Ripley y nosotros, acordate que llevamos en 3 años 20, sí, 18 cuadras también afirmadas que nos quedan muy pocas cuadras de tierra a tierra que también, vos recién me decís acordar, hablamos de la alta velocidad en San Martín y ahora tenemos que poner cercados porque parece mentira que la gente cuando llueve le gusta ir por la de barro y no por las que están afirmadas a mí me causa mucha gracia y a su vez me causa mucha bronca porque yo no puedo creer que a una persona que tiene un vehículo le gusta andar por el barro y no andar por las cuadras afirmadas si vos me decís 3 años atrás que en la mitad del pueblo no había, había que ir en el barro pero hoy tenés todo diagramado para que cualquiera, en cualquier lugar del pueblo pueda llegar afirmadamente, ¿no? igual que camiones grandes que tienen todo el circuito perimetral para entrar y salir los tengo que encontrar entrando por el pueblo cargados de cereales, rompiendo todo lo que se le ocurre tengo que ir yo a pararlos y decirles que están haciendo porque quieren comprar unos bizcochos, un ejemplo con un camión con 60 toneladas de grano esa es un poco la cultura que tenemos, ¿no? ¿Han visto hay sanciones? ¿Hay multas? la primera vez lo llamo al circuito y hablo bien y si se vuelve a reiterar hay una multa primero dialoguemos y pregunto, siempre pregunto, ¿por qué haces eso? y dicen que no se dan cuenta bueno si no se dan cuenta, no sé cómo puede ser que le den un carnet de conducir a un camionero que no sabe lo que es una planta urbana camino ripiado y camino de barro por ejemplo, llueve a las 3 horas que todavía no se orió el camino entran con el camión y se entierran, rompen todos los caminos después hay que buscar tractores para sacarlos de esos camiones imagínate el desastre que hacen pero bueno, es una cultura con el perjuicio económico que conlleva para la comunidad claro, exactamente, por supuesto que siempre decimos que nosotros algo es algo muy grave no vamos a poner un tractor para sacar a nadie por hacer una, eso sería la penalización que doy ¿no? bien es así volvamos al tema de obtener recursos para la construcción de estas 3 de estas 3 cuadras asfaltadas ¿ustedes compran el hormigón? ¿lo compran con el hormigón? ¿lo compran con el hormigón? si, con la licitación ¿van a licitación? no es que lo fabrican obviamente no, no podemos, porque lo pensamos hacer pero como nos están pidiendo el NH 23 de hormigón con lo que hacemos nosotros, como estamos haciendo el cordón cuneta es difícil llegar a ese nivel de dureza y lo más práctico tampoco tenemos la cantidad de gente como para hacer la escuadra en trabajo por el que comprar el trompito con el material es más adecuado claro, eso se llama, está considerado dentro del presupuesto presentado que tiene que ser el hormigón hecho con el trompito cuando llegue este hormigón ¿ustedes van a acceder al crédito de... no, primero no acceden al crédito no, acreditan al crédito ¿5 millones de pesos? para salir a hacer todo después, por supuesto, tenemos los certificadores claro, y al vecino se le va a cobrar obviamente ese... y tengo que ver qué número nos da si el número... por supuesto, se le va a hacer la misma transferencia 36 cuotas con esa baja tasa de interés era un número muy bajo por cada frentista ¿y se paga por metro lineal? se paga por metro lineal, exactamente porque así se presenta en la ecuación de metro lineal lo cual es justo porque no es lo mismo que alguien que tenga 20 metros pague lo mismo que otro que tenga dinero exactamente, eso se hace en toda la ciudad yo cuando uno estaba radicado en Esperanza y te venía el pavimento te llamaba en su momento Facendín el intendente mostraba a los vecinos decía, bueno, esto hay que hacer así lo mismo que la obra de cloacas que ahí estamos cerrando ya el último tramito final que conseguimos gracias a un hombre de campo o vecino que nos cedió la hectárea y nueve una hectárea, casi dos hectáreas para hacer la decantadora en la laguna así que después ya dije que con él vamos a ver de ese presupuesto general cómo lo arreglamos pero logramos eso también si tienen algún vecino que le pasa el pavimento enfrente le dice usted mire cabalero no puedo pagar esto se buscará una alternativa a darle mayor financiación cosa que sea accesible yo creo que una mejora de esas no tiene precio aparte he hecho con las verdaderas normas que tiene garantía de un buen pavimento presentado enfrente ¿en estos lugares ya hay cordón cuneta? hay cordón cuneta, exacto por ende se baja el costo de lo que se llama exactamente la cosa es que hay que trabajar mucho porque hay que levantar todo eso porque la base que tiene hecha cuando la hizo Miguel Gatti la hizo muy bien compactada y bueno el trabajo más grande es tratar de sacar eso lo que tiene abajo para poder realmente porque estaba pensado para hacer pavimento en frío entonces se había compactado muy bien y muy duramente la base entonces bueno hay que levantarlo y aparte de ahí con los moldes nuestros que tenemos y demás esperaremos los momentos y los niveles para poder trabajar bien ese sentido del hormigón ¿no?